Continuamos con los deportes y sus protagonistas. En la sede del Deportivo Cali está Marcelísima Monsalve con una de las figuras del equipo azucarero, el delantero Jesús Arrieta y cómo están concentrados para su próximo partido de la Copa Sudamericana. Adelante Marcelísima, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los saludos desde la sede campestre del Deportivo Cali, donde el equipo se está preparando para su partido de vuelta por Copa Sudamericana en territorio paraguayo frente a River Play. Y por eso está a mi lado Jesús Arrieta, una de las fichas claves en el ataque del equipo. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Y cómo se está preparando el Cali para este encuentro? Buenas tardes. Bueno, el equipo, gracias a Dios, tuvo una semana larga. El profe nos ha recargado que tenemos que tener el balón en Paraguay para que ellos no tengan opción de gol y nos puedan convertir. Esperemos que todo lo que hemos practicado esta semana se nos dé ese día en Paraguay. Tienen una leve ventaja, pero ¿cómo lo está afrontando el equipo, ese gol de visitante? No, tenemos que ganar. No podemos perder con el empate o ganando, clasificando. Entonces esperemos que estemos bien ese día en Paraguay. ¿Qué saben de las condiciones del estadio donde van a jugar? El profe nos dijo que es un estadio muy pequeño. Entonces me imagino que ese equipo se entra desde el primer minuto a buscar un gol. Entonces tenemos que estar pendientes y muy concentrados. Gracias Jesús por estos minutos aquí en Telepacífico Noticias y mucha suerte en el viaje. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Deportivo Cali estará viajando en las próximas horas a Asunción para cumplir este compromiso con la reincorporación de Ángelo Rodríguez para pasar a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Para Telepacífico Noticias informó Marcela Monsalve.